Hola, ¿cómo están todos? Pues ya finalmente estoy aquí de nuevo con ustedes, lista para compartirles otro nuevo tutorial de Leyendo la Biblia. Ya saben, hoy es martes, pero antes de eso, pues quisiera decirles que no subí unos videos anteriores debido a que pues yo vivo aquí en Florida y si se dieron cuenta, pues por aquí pasó el huracán Ian, que por cierto a mí me tocó vivo donde estaba el ojo del huracán, así es de que pues desgraciadamente nos quedamos sin luz por bastantes días, sin agua, sin internet, y más que todo, pues este, yo, mi casa sufrió unos daños, unos pinos grandes que tengo, se cayó uno de ellos en el techo y pues sí dañó el techo una parte. Bastantes de mis árboles y plantas se cayeron y este, pues el patio de aquí atrás de mi casa, todo se destruyó, pero ¿qué creen? Entonces, más que todo, lo que se destruyó fue el trauma de vivir en la incertidumbre de no saber que, pues qué nos iba a pasar, porque como nos quedamos sin luz, todo se oscureció, el cielo estaba todo tenebroso, muchos fuertes aires pasaban, nos, la casa se sembraba, a veces no había momentos de ninguna paz, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, yo ya no pude irme porque, pues este, por estar aquí asegurando las cosas que fue, que vino ya cuando quise salir y dejar la casa para irme a un refugio, o ya no pudimos, ya fue demasiado tarde, ya me había tocado el huracán Irma y ese, pues no lo sentí tanto, porque pues nos fuimos a otra ciudad, nos fuimos recorriendo y recorriendo todo hasta llegar hasta arriba, hasta que finalmente pudimos encontrar un hotel donde quedarnos, entonces fue diferente el huracán Irma de la transición a este huracán, porque pues honestamente este fue unos momentos de un día terriblemente muy mal, este, me removió bastantes miedos, un trauma que ya de, ya de por sí yo ya venía trayendo conmigo desde cuando ya era yo más chica que vivíamos en México y vivía en la ciudad de, de allá de Irapuerto, y nos tocó que se reventara la presa del conejo que inundó toda nuestra, toda, toda la ciudad y también nos tocó estar incomunicados y desgraciadamente también perdimos nuestra casa, se cayó, gracias a Dios que ese día habíamos ido a la casa de una madrina mía que vivía en frente de nuestra casa y como su casa era como de tres pisos, entonces convenció a mi mamá de irnos para allá con ellos porque decían que el agua iba a subir muy alto y pues mi mamá tenía un bebé recién nacido con solamente cinco mesesitos nacido, entonces le decía que era muy peligroso que se quedara ella en la casa con nosotros éramos cinco los que estábamos en la casa, cinco hermanos y pues mi mamá, así de que me volvió a remover ese trauma de que había sufrido cuando era más pequeña y aparte ver toda la gente que pasaba ya después ahogada, animales, cajas de muertos, muebles, todo y pues eso me volvió a hacer sentir la experiencia que había pasado y pues fue otro trauma muy grande, así de que, híjole, este, me arrepentí no haberme ido a otra, de nuevo como cuando me fui con el huracán Irma porque la verdad fue otro trauma que tuve que pasar y tuve que superar, pero eso sí, después de que pasó todo y vi cómo quedó nuestra casa, le agradecí a Dios y le agradecí a Dios por habernos dejado con vida, por habernos permitido estar aquí y si nos permitió estar aquí, pues es porque tiene alguna razón, un mensaje y pues a lo mejor Él quiere que yo le siga leyendo su Sagrada Biblia, así de que bueno, pues discúlpenme si les fallé unos videos anteriores, pero pues como ya les dije, no fue porque no haya querido sino que estuve en esa condición del huracán Irma, pero bueno, ahora solo me queda agradecerle a Dios y como dice, lo que no te mata te hace más fuerte, así de que, pues ya cada vez soy más fuerte y les agradezco su comprensión a cada uno de ustedes, así de que no dejen de agradecerle a Dios por cada día que nos da de vida por la salud y pues por cuidar de nosotros, gracias Padre Santo, gracias Jesús mío, porque pues yo como después de que vi toda la ciudad como se destruyó, agradecer a Dios por habernos cuidado, yo siento que Él nos mandó una estela de ángeles alrededor de nuestra casa para cuidarnos, porque en realidad comparada con otras casas y con toda la ciudad pues en realidad casi no fueron daños los que yo tuve, los que nosotros tuvimos aquí, así de que gracias Padre Santo, gracias Jesús mío, porque también a Él le pedí que pues nos estuviera cuidando y pues bueno, ya se acabó, ya pasó todo y ahora sí, que creen, pues ya estoy lista otra vez para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia donde nos quedamos, así de que les agradezco a todos ustedes que están siempre conmigo cada martes y jueves y a todos ustedes que están aquí por primera vez, pues también los invito para que se unan a nosotros a seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia y ya saben, martes y jueves yo subo videos de leyendo la Biblia y si quieren también, pues este, yo, pues quieren revisar mi canal, pues tengo otros tutoriales de crochet, por si quieren interesarse en tejer o es muy bueno para relajar la mente, pues también los invito para que lo exploren en mi canal, ok, y no se me vayan a ir sin suscribirse, más que todo porque pues vean, estamos leyendo nuestra Sagrada Biblia y entre más la veo, más le agradezco a Dios por toda su inmensa bondad, por querernos tanto y sobre todo nos quiso tanto que hasta nos mandó a su único hijo a salvarnos de nuestros pecados, haces de que gracias Señor mío por mandarnos a nuestro Señor Jesús para limpiarnos de nuestros pecados y como ya saben que Él prometió venir, pues hay que ponernos bien, bien, bien a leer nuestra Biblia para estar más preparados para entender mejor y pues bueno, los invito para que sigamos leyendo nuestra Biblia, mi nombre es Patricia Pusciani, les agradezco por estar aquí conmigo y bueno, pues en el, en el video anterior que fue el de septiembre 27, leímos Juan versículo 1, este, digo, perdón, leímos, sí, Juan versículo 1, capítulo 1 y nos quedamos hasta el capítulo 2, versículo 25 y así de que pues hoy vamos a seguir leyendo y vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 1, así de que pues bueno, vamos a seguir leyendo, este, entre los fariseos había una persona, había un personaje judío llamado Nicodemo, este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él, y Jesús le contestó, en verdad, te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿quién volverá el seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le contestó, en verdad, te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu, no te extrañes de que te haya dicho, necesita nacer de nuevo desde arriba, el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu santo. Ni Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Y respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino sólo el que ha bajado del cielo, el hijo del hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el hijo del hombre, que entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué curioso, yo les acababa de mencionar de que nuestro Señor Padre Dios nos quiere tanto que hasta nos mandó a su único hijo a que redimiera nuestros pecados, a que fuéramos perdonados. Híjole, de verdad, cuánto nos quiere nuestro Padre. Bueno, sigamos leyendo. Y también quiero hacer una aclaración, ya ven que como les he dicho, yo voy leyendo aquí la Biblia como va pasando, porque se me hace tan bonito como una historia y nos adentra. Siempre ustedes cuando estén oyendo o leyendo, imagínense esos tiempos y como como estar viendo a nuestro Señor Jesús estar hablando y dando sus parábolas, dando sus consejos, pues ustedes así, imagínense. Y ya en su casita, claro, ya ustedes que ya estén ahí con toda calma, ya ven que aquí nuestra Biblia trae todos los capítulos, los versículos y ustedes aquí a un ladito van a encontrar partecitas, otros versículos y capítulos que también tienen que leer para que es como otro reforzamiento de la lectura, como que les da más experiencias, más les habla o hablan otros de lo mismo que se conecta con lo que vamos leyendo. Así es de que, pues yo para irles leyendo la historia, yo se las voy leyendo así, pero ustedes en casita, cuando lean, vayan leyendo y se les vean que aquí les menciono otros capítulos, vayan y véanlos y es como van a entender todavía aún mejor nuestra Sagrada Biblia, ¿ok? Bueno, voy a continuar leyendo. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien no cree, ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas, pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado hasta el versículo 21. Ahora el versículo 22 va a hablar de el último testimonio de Juan Bautista. Así es de que sigamos leyendo. Versículo 22. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Ahí estuvo con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de, veamos cerca de dónde, cerca de Salín, porque ahí había mucha agua, la gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Fueron donde Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. ¿A él? Y Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos y el que viene de la tierra pertenece a la tierra. Y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonios de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio, pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado, habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin medida, porque el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. En cambio, el que no cree en el Hijo tendrá que enfrentar un juicio de Dios y nunca conocerá la vida. Qué bueno que todos nosotros sí creemos en Dios, en su Hijo, nuestro Señor Jesús y en el Espíritu Santo, porque miren, nosotros sí vamos a conocer la vida eterna. Bueno, pues ahora el capítulo 4, se los voy a leer y habla acerca de Jesús y la Samaritana. Entonces, este es capítulo 4, versículo 1. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaría. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob vio a su hijo José. Ahí se encuentra el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. Y la samaritana le dijo, ¿cómo que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no trataban con los samaritanos. Así que Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Y nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió Él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que Él? Y Jesús le dijo, el que beba de esta agua no, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro de salta hasta la vida eterna, en un chorro que salta hasta la vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Y Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe de adorar a Dios. Y Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los amaritanos adorarán lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad también. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre. Tal como él mismo los quiere, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que este es el Cristo, está por venir, cuando venga nos enseñará todo. Y Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer, pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían, maestro, come. Pero él les contestó, el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le había traído de comer. Y Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen, dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar. ¿No es verdad? Pues bien, yo les digo, levanten la vista y miren los campos, están amarillentos para la ciega. El cegador ya recibe su paga y junta el grano para la vida eterna. Y con esto, el sembrador también participa en la alegría del cegador. Aquí vale el dicho, uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han fatigado y ustedes se han aprovechado de su trabajo. Muchos amaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer que declaraba, él me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron los samaritanos donde él, le pidieron que se quedara con ellos. Y se quedó ahí dos días. Muchos más creyeron al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es el verdadero salvador del mundo. Y pasado los dos días, Jesús partió de ahí para Galilea. Él había afirmado que un profeta no es reconocido por su propia tierra. Sin embargo, los galileos lo recibieron muy bien al llegar, porque habían visto todo lo que Jesús había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Pues ellos también habían ido a la fiesta. Y pues ahora el versículo 46 va a hablar de que Jesús sana al hijo de un funcionario. Vamos a ver cuál funcionario era. Sigamos leyendo. Jesús volvió a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaum, que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Y Jesús le dio esta respuesta. Si ustedes no ven señales y prodigios no creen, el funcionario le dijo, Señor, ten la bondad de venir antes de que muera mi hijo. Y Jesús le contestó, Puedes volver. Tu hijo está vivo. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. Y les preguntó a qué hora se había mejorado el niño. Y le contestaron, ayer a la una de la tarde. Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Y el padre comprobó que a esa misma hora, Jesús le había dicho, tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su familia. Esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Acaba de volver de Judea a Galilea. ¿Cómo ven? Qué bonito, ¿verdad? Como les digo, cómo me gustaría ver yo vivido en esos tiempos ahí cuando andaba nuestro Señor Jesús para haber tenido la gran dicha de haberlo conocido, de estar entre la gente. Y a lo mejor hasta yo sería una de las Marías que tuvo de María Magdalena. Y a lo mejor yo sería María Patricia. Ay, bueno, pero pues no lo conocí en ese tiempo, pero ahora lo conozco con mi corazón, con mi mente y con mi espíritu. Así es de que, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar por el día de hoy nuestra lectura. Así es de que los espero el próximo jueves. Ya saben que subimos los tutoriales martes y jueves. Así es de que, pues espero que hayan disfrutado de esta lectura. Y pues, este, espero que hayan entendido el cual no, no estuve con ustedes. Pero lo mejor es que espero que hayan entendido que Dios nos ama y nos quiere con todo su corazón y que nos protege y nos cuida siempre que creamos en Él. Nos vemos hasta el próximo jueves. Ya saben, les mando muchas bendiciones y que su día sea lleno del Espíritu Santo y de todo su amor que Dios y su Hijo nos dan. Nos vemos hasta el jueves. Adiós.